Con mis manos voy a hacer una muñeca de papel y de nombre le pondré tu nombre para acordarme de ti. Con mis manos voy a hacer un muñeco de papel y de nombre le pondré mi nombre para acordarme que fui. Un muñeco solamente una muñeca tú también fuimos juguetes del destino fuimos muñecos de papel con mis manos voy a hacer dos muñecos de papel los que siempre guardaré como recuerdo de lo que fuimos ayer. Un muñeco solamente una muñeca tú también fuimos juguetes del destino fuimos muñecos de papel No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible si tú entristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver deja de correr todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor conto del alma llena de sentimiento la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver sobre de mi cadáver dejar de correr todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer si tú mueres primero si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor conto del alma llena de sentimiento la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón yo no sé por qué tengo un corazón que es un vagabundo cuál es la razón de querer amar todas todas las mujeres del mundo pide que ha servido para ser sincero pero él no hace lo que yo ordeno yo no soy el culpable que mi corazón no aprenda a perder corazón corazón vagabundo corazón sin amor vive siempre amargado está muy agitado y no aprende a perder corazón vagabundo corazón corazón sin amor y de siempre amargado está muy agitado y no aprende a perder y no aprende a perder corazón vagabundo y no aprende a perder corazón vagabundo corazón vagabundo vive siempre amargado vive siempre amargado está muy agitado y no aprende a perder corazón vagabundo corazón vagabundo corazón vagabundo corazón vagabundo vive siempre amargado está muy agitado y no aprende a perder corazón vagabundo corazón vagabundo corazón vagabundo morabundo y no aprende a perder corazón vagabundo parecía es存a y que tú me querías días, como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo, y hubo sol en mi cielo, y alegría de vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí. Y creí que tu vida era mía, y que tú me querías como yo, te quiero a ti. ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero. ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido. No sacrifiques en sus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos va en mi ser. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es pareja que hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. No, no la dejes sufrir. No, no la dejes sufrir. No, no la dejes sufrir. Con una traición, tu falso amor me dejó herida del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Nunca pensé que algún día que tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspiro Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren dar Y si es mío el ámpago de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganan Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Y al viento las campanas Irán que ya eres mía Y locas las contaban Se contarán su amor La noche que me quieras Bajo el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Lucienaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Lucienaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo El día que me quieras Como yo te quiero a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Y nada más Pero Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Y vida para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Y vida Estas tres cositas Nada más Te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti De todas maneras Gracias Gracias Pues lo nuestro fue grandioso Mientras tuvo duración De todas maneras Gracias Pues me diste tu ternura Antes de darme traición Gracias De todas maneras Gracias Gracias Porque fueron más los goces Que los malos insabores De todas maneras Gracias Porque hubo más noches bellas Que días sin sol Ni colores Por las grandes pequeñeces De tus tiernas atenciones Y por darme tantas veces Las más intensas pasiones De todas maneras Gracias Gracias Porque en esta despedida No hay reproches Ni amarguras De todas maneras Gracias Gracias Si al final De nuestra historia Me concedes tú la gloria Debes darte una vez más De todas maneras De todas maneras Gracias Días No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro No creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes si llorabas Pero ya no lloro Por tu corazón Pero si me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Hace mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Ves celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Me di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro No creas que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes si llorabas Pero ya no lloro Por tu corazón Pero si me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Yo pensé que podría quedarme Sin ti Y no puedo Es difícil Mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado Mi puerta entreabierta Y entraste tú Sin avisar No te apartes de mí Yo pensé Yo pensé Que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí Que al amor No le importa Quién sabe más Y que el tiempo En nosotros No existe Por todo lo que veo En mí No te apartes De mí No te apartes De mí Todo amor Que yo espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta que tú Tú no estás aquí Tú no estás aquí Esos aires de quien No sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Oh no No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en mí No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí 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 Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión del anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de mí Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Y creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Porque me dejas Porque me dejas Y con el alma En tristecidad Porque me dejas Y te alejas De mi vida Si tú bien sabes Es que te vas Y yo me muero Porque me dejas Ángel mío Si yo te quiero El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrifices En sus carras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser En tu sueume Y te alejas ¿Te alejas TuOH En significado Te alejas En tuowi De tus besos Y te alejas Y te alejas Y te alejas Como antes, solo te pido que me quieras, como antes, y que me estreches con ternura y que me extrañes, me necesites y acaricies, como antes, como antes. Yo solo anhelo que me mires con cariño, y que juguemos abrazados como niños, y que me beses como antes, con delirio. No pensarás que por el sexo te reclamo, es que me muerde que te amo, y es que suspiro por tenerte entre mis manos. Como antes, que se te olvide un poco el tiempo y el dinero, quiero ser siempre de tu vida, pero primero, porque bien mío, tú eres todo lo que quiero. Y como antes, contigo puedo conquistar el mundo entero, contigo vivo y sin ti muero, en un instante, por Dios amor, vuelve a quererme. Como antes, vuelve a quererme, como antes. Nunca pensé que algún día, que tú me pagarías, con una traición, tu falso amor me dejó, herida del corazón. Con tus ardientes caricias, y tus besos brujos, me hiciste soñar, y me dejaste recuerdos, que nunca en la vida, los he de olvidar. Juraste que me querías, poniendo la mano, en el corazón. Tus promesas de amor, me llenaron de ilusión, cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Nunca pensé que algún día, que tú me pagarías, con una traición, que tu falso amor me dejó, herida del corazón. Cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Sabes lo que dicen por ahí, pobre Ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego, por tu amor, y que tú, juegas conmigo. No te pido cuentas, corazón, no quiero saber, quién es tu dueño. Corazón, dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo lo acepto. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. Con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Sabes lo que dicen por ahí, pobre Ruiseñor, te han sometido. Dicen que estoy loco por tu amor, y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir. ¿Quién te crees que soy? Yo tengo sedos. Pero un día tuve que elegir, y ya ves, lo que prefiero. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no, me basta, con un poco de tu amor. Con lo que tengas escondido, con lo que tengas escondido, con lo que tengas escondido, con eso me quedo yo. No me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas escondido, con lo que hayas olvidado, que a mí no me importa, no, me basta. Que me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio. Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste, ya mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se fue metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Nadie da más tus embaldes, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo. Nadie da más tus embaldes, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar. Que me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio. Quiero... Quiero... Recordar esta noche, momentos que no volverán. Y hacer... Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos. Mirando al cielo, la oscuridad. Y así estoy, recordando tu amor. Quiero... Quiero... Recordar esta noche, momentos que no volverán. Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos. Mirando al cielo, la oscuridad. Y así estoy, recordando tu amor. Y así estoy, recordando tu amor. Tú que rezas, que siempre has sido bueno. Tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor. Ruega por mí, y ruega por mí. Siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, y ruega por mí. Siempre que estés solo, hazlo por mí. No es tanto culpa tuya, no es tanto culpa mía. El destino se ha volcado contra mí. El amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado, No debe de terminarse jamás, si te quiero. Tú que rezas, que siempre has sido bueno. Tú, tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor. Ruega por mí, ruega por mí. Siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, ruega por mí. Siempre que estés solo, hazlo por mí. Siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, amor mí. Ruega por mí, en esta ocasión el día era gris. Ruega por mí, ruega por mí, para encontrar perdón. Ruega por mí, ruega por mí. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tus suspensos. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el ámpago de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida el día que me quieras. La rosa que enganana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras bajo el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso arando en tu pelo. Lucienada curiosa, que verás que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Lucienada curiosa, que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras como yo te quiero a ti. Te has acostumbrado muy mal. Y ya me tienes cansada, así no voy a continuar. Contigo no va más, un amor a media jamás. Si no eres mío no vale. Imagino que hay alguien que me roba tus besos. Y no voy a compartir mi amor con nadie. Te has acostumbrado muy mal. Y te ríes de mí, de mi amor tan sincero. Pero se te olvida, querido, que en las de las paga no juegues con fuego. Te has acostumbrado muy mal. Y al amor que te di le has clavado una espina. Pero yo sé que algún día, con el alma herida, me vas a llorar. Te has acostumbrado muy mal. Te has acostumbrado muy mal. Y ya me tienes cansada, así no voy a continuar. Contigo no va más, un amor a media jamás. Si no eres mío no vale. Imagino que hay alguien que me roba tus besos. Y no voy a compartir mi amor con nadie. Te has acostumbrado muy mal. Y te ríes de mí, de mi amor tan sincero. Pero se te olvida, querido, que en las de las paga no juegues con fuego. Te has acostumbrado muy mal. Y al amor que te di le has clavado una espina. Pero yo sé que algún día, con el alma herida, me vas a llorar. Pero yo sé que algún día, con el alma herida, me vas a llorar. Te has acostumbrado muy mal. 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 ¿Tienesle con las manos de las aversas? ¿Por qué? Rollin', rollin' on the river Early in the evening, just for the supper time Over by the courthouse, they're starting to unwind Four kids on the corner, tryin' to bring you up Will it pinkside towel mound, he blows it on the jar Down on the corner, on the end of the street Head on the portloir's plane, bringing eagles off your feet Down on the corner, on the end of the street Head on the portloir's plane, bringing eagles off your feet Oh, so so cute Oh, so so cute Oh, so so cute, baby, I love you So so cute I like the way you walk I like the way you talk I like the way you walk, I like the way you talk So so cute Goodbye, yo, me gotta go, me on my own Me gotta go, the park is down, down the bio My bond, the sweetest one, me on my own Son of a gun, we'll have big fun on the bio Jambalaya, put the pie, fill the gamble Cause tonight I'm gonna see my chair a meal Big guitar, free to John and Abigail Son of a gun, we'll have big fun on the bio When I was a little pretty baby My mama would rub me in the cradle In the mall Cotton fields at home It was down in Louisiana Just a bite of mouth From Texarkana In the mall Cotton fields at home And when them cotton balls get rotten You can feed very much cotton In the mall Cotton fields at home It was down in Louisiana Just a bite of mouth From Texarkana In the mall Cotton fields at home Left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost a minute of sleeping Worrying about the way things might have been Big wheel keep on turning Prowberry keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling on the river Clean a lot of plates in Memphis Up a lot of paint on the wall But I never saw the good side of the city Till the hatchet ride on the river for Queen Big wheel keep on turning Prowberry keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling high Rolling high Rolling on the river Rolling, rolling, rolling Rolling up the river Ummas go home Go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, go and I, go and I, go and I, go and I'm going on the river Go and I, 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 go Yo cambio la gloria Un día con otro mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro la suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieres porque soy enamorado Un día con otro la suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Dices que ya no me quieres pero al tiempo se lo dejo Un día con otro la suerte no andará lejos Y entonces de tu amor disfrutaré Un día con otro Por haberte amado tanto vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí Sino a un amigo Que sería lo que tú de mí esperabas Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos Mientras tanto nuestro amor ¿Por qué? ¿Por qué fue que te amé Más que a ninguna? ¿Y por qué? ¿De veras me arrepiento Como nunca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vuelvo a enamorarme a tal manera No vuelvo a equivocarme Te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentido Tu amor De veras no Vale la pena No vuelvo a tu Això aso Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar Y he visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, ves que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar, que quieres terminar No, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Una oración cada mañana Yo rezaba por ti, cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy que regresas, soy feliz Mi oración fue escuchada Y a Dios gracias le doy Fue escuchada Porque hoy has vuelto De nuevo a mí Nunca te vayas más Nunca te vayas más Nunca te vayas más Eran muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada, nada Nada Pero cada mañana Pero cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Ahora rezo por ti Cada mañana Porque jamás Tú te vayas de mí Nunca te vayas más Nunca te vayas más Pidan, pidan ¿Ah sí? ¿Y por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cabo que yo voy a cantar La que yo quiera Hasta aquí ahora Les dieron permiso Porque a mí no ¿A poco se la saben? Madre santísima A ver, la primera ¿Quién me pidió una? Por ahí Esto es para los ardidos ¡Salud! ¿Quién me la pidió esta? Madre santísima Madre santísima Madre santísima ¿Es dedicatoria O es porque le gusta? Eso es todo Podrás Tener mucha suerte Podrás Andar por el mundo Destrozando Corazones Podrás Podrás Hacer lo que quieras Podrás Tener mil amores Pero este Que estás dejando Aunque quisieras Un color de pobres Tú sabes Tú sabes Ya te lo dije Una vez Si yo no me causo penas Que me las des Que me las des ¡Ay! ¡Ay! No ya sabrás Cómo están ¡Ay! Tú ya conoces Mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo Me levanta Nací con alma De acero Y aunque de veras Te quiero Te lejos Que me abandones No más No llores Si tiene Otra Y te canta Tú sabes Ya te lo dije Una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me nace Muchas gracias Mañana Me iré Amor Mío Qué triste Estaré Me dijo Mañana Me iré Amor Amor Mío Pero esta noche Pero esta noche La paso Contigo Mañana Me iré Mañana Amor Mío Amor Mío Qué triste Estaré Me dijo Mañana Me iré Me iré Amor Mío Amor Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso La paso contigo La paso contigo Te voy a dar 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 Mi corazón Te besaré Pezaré Sin compasión No me darás Solo pasión Quiero Me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te voy a dar Mi corazón Me besará Sin compasión Yo te daré Solo por si yo Te amo y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Pero esta noche La paso contigo 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 Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy Junto a ti La noche más oscura La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Pues todo en realidad me lo da tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Amor Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy Desde que voy Junto a ti No sé por qué Los hombres llorarán Yo solo en este mundo Tengo miedo Del día que tú y yo Regresé el mar Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es ideal Amor Amor Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Y hoy mi mundo ya es un desierto Y el silencio en mí es tu amor Cuánto, cuánto siento ahora El no haberte amado Como poco casi nada Has podido amarte tú Tú que ahora Me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco casi nada Cuánto, cuánto siento ahora El no haberte amado poco Como poco casi nada Has podido amarte tú Tú que ahora Me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Que cosa chiquita Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco casi nada Con el Mareche y San Francisco Me van a ayudar a cantarla, ¿eh? Es que ahora como está de moda Caigo, estoy darte Ya lo bajo con mucho cuidado ¿Estás diciendo por tu compadre, verdad? Ay, yo no sé A ver, maestro, por favor, otra vez Me quitaron la onda Mami, reboso Que no lo quería Y esta es de Bendiche Ok Esta es Yucateca Rebozo 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 De Santa María Mestizas Mestizas Que bailan Llenas de alboros Entre los encantos mil De mi vaquería Al barras Al barras Blancas Rojas De los pozos Casitas De paja De la tierra Mía Al barras De las blancas Rojas De los pozos Casitas De paja De la tierra 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 Celina Celina ¡Cielo! 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 Colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes. ¡La zapamita! ¡No te vayas que vas a zapatear, hijo! ¡Gracias, Ricardo! Ahora mi táxido de oxígeno, por favor. ¡No te vayas que vas a zapatear! 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 Gracias por ver el video